¡Hola! ¿Cómo están? Los voy a invitar a conocer lo que se llama los monolitos de Pindal, Cantón Celica, provincia de Loja, Ecuador. ¿Quieren ver un misterio realmente, apasionante, algo que tiene mucho de Lovecraft? Acompáñense. Lo que ustedes están observando son menides, esto que se llaman los monolitos de Pindal. Roca granítica en grupos colocados al parecer de forma irregular o arbitraria, pero que tiene características muy interesantes que vamos a encontrar hasta aquí. En primer lugar, les digo, hay como teorías que tratan de proponer que esto es natural. Bueno, si ustedes me dicen cómo naturalmente en un sector limitado el mundo puede mostrarse en forma de venir, esto no se ve con alineamiento que vamos a ver, resolveríamos un íntegro colegiológico. Hay quienes suponen que un meteorito que habrá caído relativamente cerca y las rocas volaron a consecuencia del impacto. Una respuesta tonta, porque no se dispone con estas características. Pero el lugar es muy interesante porque además presenta, fuera de los menires y los alineamientos, presenta petroglifos de lo que evidentemente son dos momentos culturales distintos. Ustedes van a decir, ¿qué antigüedad tiene y quién los hizo? No se sabe. No hay hasta ahora estudios formales arqueológicos en este sentido. Podemos suponer que fueron erigidos, posiblemente se tratan de trozos de granitos que fueron, digamos, tallados de manera muy sencilla, muy elemental, para cumplir una función que no tenía que ver con lo estético de los mismos, sino quizás con las características energéticas del lugar. Y ya les voy a decir por qué digo esto. Bueno, el punto es que la limonita, esta oxidación, miren, acompáñenme, esta oxidación naranja que ven ustedes aquí, se produce sobre la roca. Estos no son líquenes, no son mugos. Esto es oxidación que se produce en la roca por exposición al aire, una característica de la roca granítica. Y en otros sitios arqueológicos, estos suelen tener de 8 o 9 mil años de antigüedad. Claro, 8 o 9 mil años de antigüedad elimina toda explicación convencional, ¿no?, respecto a culturas en esta zona, porque las etnias que se suponía presentes en este lugar eran meramente alfareras, recolectoras, hacían sembradíos muy elementales, y no se embarcaban... Juan Pablo, nuestro querido amigo, le voy a pedir, tomé una perspectiva mientras voy hablando del lugar. Miren la magnificencia del lugar. Si ustedes leyeron nuestros artículos en Al Filo de la Realidad sobre Calzo N, en Brasil, verán, comparen fotografías que son absolutamente iguales. Compárenlo, si quieren, con los menires de Francia y de Inglaterra. Y esto no termina aquí. En la cumbre de aquel cerrito frente a nosotros, aparece una roca perfectamente alineada con varias que están en esta superficie. No voy a entrar en precisiones geométricas y técnicas porque sí las volcaremos en artículos. Permítanme decirles que a mis espaldas, ¿sí?, detrás de aquella elevación, parecería haber otro grupo, aunque más reducido, de estas piedras. Pero veníamos caminando porque les quería mostrar esta que tenemos frente a nosotros en particular, donde precisamente Juan Pablo descubre un fenómeno sumamente interesante. En esta roca hay un punto que se repite luego en un par de rocas más abajo, donde ustedes se instalan con la brújula y además de tener una perfecta alineación con aquella que está sobre la ladera y una que está casi a la entrada, fíjense que estamos a la vera de la ruta, tienen la oportunidad que en estos puntos la brújula enloquece. En lo que es, en realidad comienza a vibrar y se separa de su eje, gira hasta 180 grados. Una anomalía magnética muy puntual y muy particular que se da solo en ciertos lugares. Por una cuestión de tiempo de este pequeño video, no los voy a llevar a recorrer toda la extensión del sitio. Pero permítame, vení a mi lado, Juan Pablo. Si podemos hacer una ampliación de aquellas cuatro que ven allí, en la dirección que estoy generando en este momento, perfectamente alineadas una detrás del otro, que anula la explicación convencional de rocas naturales emergiendo del suelo. Pero, si les parece, caminamos y les mostramos los petroglifos. Vengan conmigo. No es tan extenso, es agradable caminar por aquí. El único problema es el sol, pero bueno. Bueno, todo tiene un pequeño precio que siempre pagamos. Rápidamente. Ya tengo una buena imagen de blooper. Si veían que tropezaba y caía. Vamos al grupo de petroglifos de allá. Nos acercamos a uno de los conjuntos de rocas que tiene los petroglifos más interesantes. Observen. Ya pueden observar seguro a medida que se acerque. Miren que interesante. La configuración está en cuadrado con una cruz y un círculo en su parte central. Queda claro que estos no son grafitis contemporáneos, ¿verdad? Son petroglifos ancestrales. Aquí pueden observar una serpiente. Allí más arriba la marca de una mano. Pero, vengan por aquí, por favor. Y vean la parte interna. Allí. Esa figura antropomorfa. Antropomorfa. Claramente discernible. Y enfrentada a la misma, una imagen romboidal. ¿La ven? Aquí, aquí, aquí y aquí. Con una serie de rayos o brazos que parten de la parte inferior. Estos petroglifos continúan. Terminemos unos metros más. Observemos. A ver si se puede apreciar. Esta figura cuya complejidad es muy similar a la que le mostramos del lado interno. Estos son, además, puntos que son para los vórtices energéticos. Por el comportamiento que presentan las varillas radioestésicas y los péndulos en este lugar. Y si me acompañan, como para ir cerrando este paseo. Observen, por favor, a quienes seguramente googleando encontrarán alguna explicación natural. Miren el alineamiento de estas rocas. Este alineamiento, y además se ha dicho que son todas prácticamente iguales, de ninguna manera puede ser natural. La naturaleza no tiene esta simetría en la disposición y en los tamaños. Y además, acompañando, porque evidentemente observen alrededor. Muchas de estas rocas son menires que han caído. Sea porque movimientos telúricos los han hecho caer, sea que los han tumbado ex profeso, tal vez para desacralizar el lugar o quitar su energía. Esto se ha tratado de recuperar geológicamente estos caminitos que ustedes ven, estos restos de refugios de palma para el turismo, totalmente abandonados, totalmente deteriorados. Ha sido un intento de alguna administración de querer darle cierto valor al lugar y esperemos que ojalá pueda recuperarse. Pero les quería mostrar. Miren estos dos pilares en particular. y justo en el medio tanto de las varillas radiestésicas como la brújula presentan marcados comportamientos anómalos. Tenemos que volcar al papel, al mapa, los datos que hemos estado recogiendo para obtener, si es que existen, alineamientos correspondientes con sistemas astronómicos o con figuras geométricas. Porque tenemos que tratar de pensar, ya que no sabemos todavía quién erigió este lugar, aunque tengamos la idea de cuándo, ¿cuál fue el sentido de hacer? ¿Sitio ceremonial? En el lugar existen plantas silvestres de tabaco, como esta hoja que estoy aquí mostrando. Es posible que si el tabaco creciera en abundancia, se haya considerado por eso un lugar sagrado y se haya trabajado con los menires. Es una posibilidad a considerar. O tal vez los antiguos conocían, sentían, de una forma no tecnológica, la particularidad energética de este lugar que con nuestros instrumentos hemos comprobado y eligieron, por ende, clavar estas verdaderas agujas de acupuntura geológicos que son los menires para potenciar y aprovechar la energía telúrica. Como los alineamientos de menires en Normandía, en el sur de Francia, en el sudoeste de Francia en realidad, en Inglaterra, en distintas partes del mundo nos lo está señalando. Es una pregunta abierta sobre la cual seguimos trabajando. No sabemos quiénes lo hicieron. Seguramente una, y me permito decir, civilización desconocida porque 9000 años atrás les decía en la zona simplemente había cazadores, recolectores, sembradores muy primitivos. Esto requiere una organización social, un manejo centralizado, recursos de logística y conocimiento avanzado por estas particularidades que les estoy señalando. Sirve entonces esta introducción a los trabajos que iremos desarrollando en el futuro con el Grupo Operativo TAYOS. Soy Gustavo Fernández, que estén bien.